Hey que onda amigos de youtube Bueno en esta ocasión Les vengo a mostrar un video de como Hacer mantenimiento A tu acuario amigos Porque lo hago porque yo Ahora si que practicamente he descuidado mucho Mi acuario amigos Sin mentirles ya llevo como 3 semanas Que seran Unas 3 semanas y media que no Le doy mantenimiento no le he dado su sifonado Tan solo chequen amigos Esta planta ya se salio de su raiz Ya solo esta como flotando Esta planta ya esta acá arriba No se si alcanzan a ver Los cristales estan super sucios El agua pues sigue estando Un poco cristalina pero vean Chequen los filtros como siguen El filtro esta de sucio Los cristales que tengo por aqui amigos Estan super super sucios La verdad es que ya Ya le hace falta su Mantenimiento y pues a la misma vez Hoy como compre una planta Pues a la misma vez También voy a darle un ligero cambio A mi acuario Para que ahí por favor Me dejen en la caja de los comentarios Pues ahora si que Si les gusto como quedo El nuevo remodelamiento Amigos Y bueno pues Sin nada mas y nada menos Vamos a empezar amigos Bueno ahora si que El primer paso que yo Yo Ahora si que el primer paso Que yo primero Hago pues Es el Desconectar Primeramente que nada Los filtros Desconectarlo amigos Y pues ahora si que Limpiarlo Cambiarlo Cambiarle su fibra Porque como pueden ver aqui Ya la fibra Ahora si que ya esta Sucia sucia Cambiarle Y ahora si que Cambiarle el carbón Activo amigos Y bueno Ese seria el primer paso Vamos haciendolo Paso a paso Para que mas o menos Ustedes vayan viendo Le voy a pausar Al video Y ahorita regreso Y listo amigos Aqui ya estan Los filtros Limpios Bueno pues como pueden ver Ahi se ve Todavia poquito sucia La fibra amigos Pero eso Ahora si que la fibra Se puede reutilizar Unas dos Tres veces Y pues Aca tambien Este es el filtro El filtro casero amigos Es Aqui ya esta tambien Limpio Con Con carbón activo Ceolita Canutillos Y pues bueno amigos Aqui como esta El primer paso Como ya les dije El primer paso Ahora si que Yo Mi primer paso Que hago Consiste en Limpiar Los Nada mas Nada menos Que Los filtros amigos Bueno El siguiente paso amigos Que yo siempre Hago Y pues 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 siempre Debe de ser Asi Ahora si que Toca la parte Del sifonado Amigos El sifonado Pues Es quitarle Un Ahora si que Gran parte De la suciedad De abajo Que es un sifon Amigos Pues para los Que no conocen Que es un sifon Pues el sifon Es practicamente Ahora si que Este pequeño tubo Con esta manguerita Amigos Pues Ahora si que Sirve para Succionar Todas las Suciedades De Del Del fondo De nuestro Acuario Como es Los desechos De los peces El alimento Que sobra Y todo eso Amigos Pues para eso Sirve El sifon Y pues Consiste en Prácticamente Quitarle Un 25 30% Del agua De nuestro Acuario Amigos Ahora si Pues Déjenme Lo hago Y ahorita Les muestro Y bueno Amigos Ya después De que Hicimos La parte Del sifonado Como pudieron Ver Pues ahí Ya ahora si Que sacamos Mucha suciedad No pude mostrar Ahí la Ahora si Que la cubeta Llena De toda la Suciedad Que sacamos Amigos Si obviamente Si queda Gran parte De De la Suciedad Pero también Se va A una buena Parte De todo eso Y pues Nada Más que Nada Estos Sifonados Se hacen Ahora si Que yo creo Cada semana Cada 15 Días Por ahí Amigos Pues Bueno Ahora si Que el siguiente Paso Amigos Ya que Ya que Tenemos Hecho El sifonado Recuerden Que La pecera No se Desmonta Toda Y no se Le saca Toda El agua No No Amigos Porque Las bacterias Ahora si Que las Sacamos Y todo eso No Amigos Simplemente Con Con Toallita No se Como Estas Pues Vamos A proceder Ahora si Que A limpiar Todos los Vidrios Con la Misma Agua Más o Menos Como De Esta Manera Algo Así Amigos Pero Con la Misma Agua Y Deben De tomar En Cuenta Que Ahora si Que La Franela O El Trapito No Tenga Ningún Residuo Tóxico O Algo Así Que Le Pueda Hacer Daño A Nuestros Peces Bueno Dejenme Hago Este Paso Y Ahorita Les Muestro Amigos Y Listo Amigos Ya Hecho Este Paso De Ahora Si Que De Limpiar Los Cristales De La Pecera No Si Si La Cámara Logre Captar Que Se Ven Más Limpios Y Pues Como Todo Amigos Obvio Es Normal Que Que Toda La Suciedad Y Toda La Ahora Si Que Se Sentarse Toda La Suciedad Los Filtros Lo Empiecen A Limpiar Y Todo Eso Amigos Así Que Ustedes Por Eso No Se Preocupen De Que De Que Sientan Que El Agua Se Ve Fea Y Todo Eso No 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 Amigos Por Eso Los Filtros Hacen Su Trabajo Amigos Y Pues Ahora Si Que Sería Prácticamente Todo Ahora Si Que Todos Los Pasos Para Y Pues No Lleva Mucho Trabajo Amigos Simplemente Ahora Si Que El Primer Paso Es Limpiar Tus Filtros El Segundo Es El Sifonado El Tercero Es Ahora Si Que Limpiar Los Cristales Tanto Por Dentro Que Por Fuera La Ventaja Es Que Por Fuera Si Puede Ser Con Limpia Vidrios Y Cualquier Tipo De Franel Amigos Porque Pues Afuera Ahora Si Que No Afecta Nada A Nuestros Peces Y Pues En Esos Simples Tres Sencillos Pasos Amigos Pues Podemos Hacer El Correcto Ahora Si Que El Correcto Mantenimiento De Nuestras Peceras Y Pues Bueno Amigos Déjenme Yo Termino De Llenar Déjenme Termino De De Acomodarla Porque Pues Le Voy A Dar Un Nuevo Ahora Si Que Le Voy A Dar Un Nuevo Modelo De De Pecera Le Voy A Le Voy A Hacer Unos Pequeños Cambios Le Voy A Agregar Otras Plantas Y Pues Amigos Déjenme Lo Hago Y Les Muestro Y Listo Amigos Aquí Está Ya El Resultado Final De Como Quedó Ahora Si Que El Nuevo Diseño Que Le Quise Dar A Mi Pecera Como Pueden Ver Le Metí Este Tronco Ya Se Ve Un Poco Más Limpio Como Ven El Filtro Se Ve Más Limpio Le Metí Este Tronco Amigos Le Puse Le Agregue Esta Plantita Que Ahora Muy Bien No Recuerdo Su Nombre Pero Si Les Interesa Saber Su Nombre Déjenmelo En Un Gran Cambio A Mi Pecera Pues Este Tronco Yo Mismo Lo Lo Corté Y Pues Ahora Si Que Le Estuve Dando Su Curado De Troncos Pues Simplemente Le Herví Que serán Unas Cinco Veces Para Que Murieran Las Bacterias Lo Deje secar Unos Tres Meses Y Pues Lo Herví Unas Cinco Veces Para Que Como Digo Para Que Se Murieran Las Bacterias Y También Para Que Soltaran Todos Los Todos Los Colorantes Que Venían Siendo Pues Si Ahora Si Que Todos Los Colorantes Amigos Y Pues Bueno Este Sería Todo Por Este Video Por Favor Déjenmelo En La Caja De Los Comentarios Si Es Que Les Gusto El Diseño A Como Estaba Antes Aquí Les Estaré Dejando Un Antes Y Después De La Pecera Amigos Por Favor Suscríbase Dejle Like Si Les Gusto Y Pues Hasta La Próxima Amigos